Muy buenas tardes, mi nombre es Tirso y vamos a hacer el unboxing de este UMI-Digi. Vamos a verlo. Pues ya abrimos la bolsa. Bueno, viene el adaptador Okoma porque estamos en México y ocupamos la entrada americana. Y viene normalmente con la entrada europea. Lo he comprado en la página de Gierves. Es un terminal que vamos a descubrir. La caja está muy premium, muy bonito. Y luego esto, está elegante. Viene UMI-Digi. Bien, la marca. Es un terminal chido, vamos a ver. UMI-Digi Z2, es el modelo en concreto. Sí, Z2. Helio Pet 23 es el procesador. A 2.0 GHz. El 4 núcleos y otros 4 núcleos a 1.5. Viene con Android 8.1. Memoria RAM de 6. Más 64 de ROM. Viene con una alternativa de SIM. Ya sea todo es nano SIM o una nano SIM y una micro SD. Más batería de 3850. Más buena batería. 6.2 pulgadas. Cabe destacar que este teléfono tiene en 8. La resolución Full HD. La cámara tiene una doble cámara trasera de 16 y 8 megapíxeles. No sé qué sensores les traigan, pero se escucha bien. Además, tiene una doble cámara frontal de 16 y 8 megapíxeles. Y, pues, tiene todo esto, aparte. Estas de las bandas que no las voy a mencionar. Aparte de que el paquete contiene, aquí dice, pues... Bueno, vamos a abrirlo. Poco a poco sale muy rápido algo muy bueno. En esta ocasión traemos el color Twilight. Agua Aquamarina, no sé. Viene con, dice, una etiqueta de las redes sociales y gracias con una leyenda y haciendo publicidad. Es un buen detalle, la verdad, yo lo aprecio. Vamos a ver. Ya viene colocada su funda. Vamos a encenderlo. Un mitigi. Se mira muy bonito, veis la pantalla. El diseño ese que tiene así, está bonito. Vamos a ver qué tiene. Nunca he probado esta marca. Viene otro sobrecito. Vamos a ver por mientras se enciende. Un mitigi. Viene el pinchito para extraer. Y aquí en este sobrecito viene, pues, un manual que... Viene en... Inclusive, sí, en inglés. Manual que nadie va a leer. Bueno, pero el detalle del sobrecito me gustó. Es un papel caro. Hi, there. Tiene Android puro, como quien dice. Hi, there. Y vamos a... Vamos a que... Vamos a desviar qué imágenes tienes. Español, Estados Unidos. Español, español. Español. Todas las regiones somos de México. Nosotros. Comenzado. Hola. Configuración del... Si quieres configurar este dispositivo para tu organización, primero debes conectarte a una red y... Siguiente. Bueno. No quiero. Tienen los botones en la pantalla, vemos. Si, tienen los botones. Siguiente. Ah, bueno. Vamos a ver. Más a detalle del teléfono. Vemos el notch. Aquí tiene este espacio. El notch. Muchos le gustan, muchos no les gustan. No me deja... Evitar ese paso. Se enciende el botón de... Automáticamente el botón... De... Pues del... Atrás. Hace ruido. Me gusta el ruido. Pantallera fuente. Ah, ok. No me deja continuar. Es extraño. Necesito conectar una red, pero... Omitir, ok. Omitir, ya. Continuar. Ya me está dejando. Siguiente. Todo siguiente. 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 Omitir. Vamos a omitir todo. Cualquier cosa vamos a omitir. Ahora no. Omitir. No me importa. Vamos a darle para abajo. Aceptar. Acepto. Bueno, vamos a quitar la funda. En la parte de atrás es una funda negra, rosa, que desde tanto se siente espectacular. Me encantó esta funda, eh. Me encantó. Digo, digo, una de las mejores fundas que he visto. Vemos por acá también está buena. El acabado verde azul con tonalidades buenas, tonalidades, es espectacular. Es un poco, pues, no tan grueso. Pensé que iba a ser más grueso. Muy bueno, la doble cámara. Y el lector de huellas. Y en la parte de adelante tiene doble cámara también. Tiene Android puro. La pantalla se mira muy bien. Se nota que tiene todo el brillo. Le podemos bajar más de brillo. Y tiene mucho brillo. Como vemos, mucho brillo. Ya tenemos que bajar porque es demasiado el brillo que tiene. Vamos a bajarse a la mitad. La mitad. ¿Qué más tiene? Canto izquierdo. Canto izquierdo tiene la ranura para tarjeta microSD y las nanoSIM. En la parte de arriba viene la cancelación de ruido. Esta vez no tenemos infrarrojo. En la parte del canto derecho tenemos los típicos botón de volumen y desbloqueo. Y en la parte de abajo tenemos micro... No. Ahora sí. Tenemos puerto tipo C para conectar el cable de datos. Vienen los altavoces. Seguramente uno es micrófono y el otro es un parlante, una bocina. Cabe destacar que no vimos el jack para audífonos. Porque acá en la caja contamos con un adaptador para audífonos. Vemos, contamos con un adaptador para audífonos. Viene en negro, está bonito. Igual nos faltó mencionar el cargador que es algo grande, pero es de 2 amperes. Es una carga rápida, seguro. Ya grande, imagínate con el adaptador. Bastante más grande. Bastante grande. Y viene en la caja con una espuma... Pues normalmente vienen en los de Xiaomi. Vienen en... No en espuma, sino vienen con cartón. Miren, cable rojo o negro. Pero un detalle que a mí me gusta mucho porque se mira muy, muy guau. ¿Qué más? Vemos el adaptador para los audífonos. Vamos a ver. Se mira muy bien la pantalla. En verdad, el teléfono se mira muy bien, se mueve bien. No hemos mostrado en ningún momento ni en el app. A ver las aplicaciones. Muy rápido. Adiós.